vayansala la ganamos o que amigos? si amigos si se la ganamos porque se va a subir el youtube ya esta partida graba porque la ganamos hacemos el taran ya se ve medio que o que o que si ah pues cuidado no wey metropoli metropoli la conchetumare vamos a hacer una partida cayendo en el campo galipo tengo que ganar una partida cayendo en la agencia como los los deretics que hacen partida cada uno grabando su guante no vamos a pegar un micrófono una cámara ah pero fuera bueno pero unos cascos creo que con godoy hoy no vino ni gente nooo estarían si de chile de chile un año después muy gracias a todos guapísimos aquí ya lleve 6 jajajajaja jajajajaja jajajaja pazar atter beds jajajaja .jajajajajjajaja Tienes gente mira los guasos a los callados nos van matando No hay que verlos Oh ese no hay que voy a turnar parece que hay gente real es un bot parece porque estaba me va para ahí váyanse a la conchita me la voy a prender el teclado un espaspo perro andate a la conchita me voy a prender el teclado y la azúcar me salió a pete me salió a pete oye dinco te vio no la verdad es que el culián que nos enseñó que era esa palabra la verdad es que el culián que iba en el colegio que era mayor ya pero voy a ver si me ha tocado en tu culián ah que te pusiste a reír te pusiste a reír te pusiste a reír que el culián que el culián me acuerdo que estábamos en taller de no me acuerdo parece que era de ping pong no me acuerdo como se llamaba el culián y estábamos en la galería y ese culián nos dijo ustedes saben lo que significa oral y pete y no se que y nosotros estábamos re chicos estamos acabando la risa que ese culián decía oral y nosotros partimos la huella dijo pene ajajajaja tío buris lo escucho eh gruta 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 y sentes A ver, a ver, a ver, a ver, hago ahí, hago ahí, hago ahí. 200. Me voy. Me voy. Por aquí. Por aquí. Aguaí. Jajajaja. Ay, estoy mirando así, un joder. Vaya a la conchito, madre. Ya va a la gruda. Wean, quedan 50, rojo, que chucha. Dale, que te la juega los pittés. Ahí te la juega los pittés. Let's go, buena fiesta. Ya está, se sube, chavales. Chavales, tenis vida, caral. Me meté. ¿Qué es lo que son los pittés que son? El cuadro churipano. Trullo, trullo. Mi compa se fue a la concha de tu madre. Todo abro, todo abro. No te apoya, porque estamos en tío. Perdón, perdón, perdón. Chill, chill, chill. Tranquila. Bueno, aquí hay un miembro del cuadro. Chiripo al otro, tío. Me tiró de la cueva. Me tiró de la cueva. Me tiró de la cueva. ¿Qué pasa? ¿Oye, pueden venir? Están tirando el el ajo. Me tiró de la cueva. Me tiró de la cueva. Me tiró de la cueva. ¿Pero qué voy a estar haciendo? Vengan pagando, estoy llorando Váyanse a la concha de suerte Oye, tengo el miedo, no tengo el miedo O sea, deberíamos tener una mapa para grabar todo Queríamos tener una mapa para grabar todo como nuestras pantallas y grabar todo Pero, oye, ustedes si pueden, pues, wey Los de Xbox Uy, pueden matarte en mini a mí Oye, pueden venir a donde estoy llevado, wey Uno saltó para allá, mira, 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 mira Wey, ¿cuánta vida tiene el Brutus? Le pide un hatch de 3.90 y no murió Ya, yo voy a lootear solo, culi ¡Váyanse a la conchita de la madre! Ya, wey, no, no, wey No, ha countrys sin embargo Toma, tonto Ya abrí la boveda Un rocket de oro Q2 de 50 Y tamborcito Nunca he lotido hasta agua solo El culeo El culeo se le pega al mando Hay de todo, vengan pa'ca Ah, bueh Vamos a la chichanga Casi Oh, mira Que voy a estos petes Que voy a estos petes Oye, alguien agarre la minigun, por favor Agarre la minibun, concheto Dale la ropa y la va a aplicar Buen, ya la abrí, si les dije, ya la looteé entera Vayan a abrir, vayan a lootear Acá, 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 ahí Aquí, bueno La hueá que está más pelada que Oye, acá arriba está la minibuna y se la voy a llevar ¿Quién es bueno para apamear? Yo soy más malo que la concheto Mare Minibun, me diga Ah Dos Vamos No a la Yo covete, 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 covete Ah, bien, aquí va, pero Hola, niña 人uster gente gente este es su ídolo para un proveniente, municion de rifle de asalto culeado que loot llevo pero aqui aqui cu$%! caso,que ahí pueden Run card de oro, Spass will y un rifle de oro osea 427 donnn esta ocupada 1 central donde estan, arriba? se fueron estos petes, pusieron cama elástica hoy llevo 6 minis la regla de la guitarra es 50 de la guitarra pero cuídate la decima yo me dejo ya, ya, me han terminado trillando nos vamos a guardar para volar, nos vamos a hacer no le pegué nada, doy lo que juega lo que juega este mal anda y paleteado dale Ninko, Ninko ataca, el rucher del equipo no se lo pienso 2 veces y va, dispara, cambia de arma, mata muy buena, muy buena déjense algo, vale vale por los materiales log Schmamp corren, 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 que la zonas no esperen la zonas, perdones yo llevo una, una la tormenta es desigual corren, 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 que la zona no esperen la zona no perdonen, mi chole lanzadera, si quieren la moya Ojo eso Samoca de cara El culio es pesado Miren el coche Ya tengo 498 No Esa coja que se Si es que te vuelvo a un coche jajaja es cambiado jajaja es cambiado yo tengo, hoy tengo de todo tengo harta de su fusil y no llevo su fusil nadie sigo la minibun mítica puta culeado esa wea es el nuevo esa wea es el nuevo meta del juego culeado aonde? la atras? no se me quita la wea la donde? ahi ahi minco todo ahi minco lanzana te las pasa ahi fogata 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 hay una fogata aqui minco brinco 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 van bien de bala igual puedo dar un poco brinco 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 труд no es que h gaining se fue la diner dasonde el arma activa 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 No sé si la ingeniería se van de haber estado solo Ah, me refiero a... Me voy a FK Eh, están rey un daño ¿Verdad? ¿Declaro un poco culiao? Oh, te cuesta culiao, estaba parado Jajajaja Jajajaja Vamos, zona, zona, zona Tengo que saltar yo también, voy full mats Full mats o full bala Yo voy full ladrilla Yo voy full ladrilla Ya tengo muy alta como que me quedo ya Pfff, en el auto 360 llego corriendo Está ahí Están las fugadas No, que falso wey, como no le pegué Oye, pipé en ese wey Son cuatro Son, son una squad Bueno, creemos en zona, por favor Andan con el, andan con el, andan con el que detrás Ay, no está la zona, no Dale culiao esta wey, no se puede perder wey Imposible ¿Pueden estar las dos partes? ¿Hay alguien ahí? Ahí, aquí en la casa, un platonito No, se movió justo Me estoy jugando Chat, chat, ¿lo vieron? Es un bot wey, es un bot Toma conchet Hay otro Hay otro acá, hay otro acá Oh, estamos en la de 5 Perro Hay uno ahí, hay uno ahí, hay uno ahí Ayuda Ayuda Hay un buen acá Hay un buen acá Hay un buen acá Me pego al tanto, culiao No lo veo, no lo veo Fue una saltera o no Y nos piramos la mierda Me voy a ver Dale, la vuelta Es la pelea más importante de toda la partida Me están haciendo acá Me están haciendo caer Me están haciendo caer Me están haciendo caer Me están haciendo caer Go,oi se pone muy mal aún Baje a uno, hace uno Me suicidese, me suicidese Ah, mataron al Mico, LOL Buena, buen Me voy a tomar el botiquín Está conmigo, está conmigo, está conmigo Está conmigo, ayuda Le pego, lenta Me mata, me mata, me mata Estamos muy tocado, ayuda Lo doy El buen está tocado, el buen está tocado Deja tomar un 50 Deja tomar un 50 No me asustí así, tengo que tomar el botiquín para ir a buscar El franco Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Viene, viene, viene Noo Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, perdón ¿Tenías dos? ¿Dijiste que tenías dos? No, sí, güey Godoy, andate a la concheta Ven para acá, me está siguiendo, me va a seguir Hay más gente acá, hay más gente acá Ven, Godoy, cae conmigo, por favor No, me mata Me dejé el snipe, pero bueno Godoy, me dejé el franco por llevarme el botiquín, cuidado, me la bajan Oye, llevamos 10 kills, yo llevo 2 nomás, xd Me dio 2 Puta hueva, Godoy No queda uno solo, no queda uno solo, no queda uno solo ¿No tenis vida, Godoy? No tenis vida, Godoy No tenis vida No tenis vida nomás, wey, no Ya, Vox, protégite, me está apuntando Ahí está Cuidado, cuidado Si, si, si Estoy rucheando, haciendo ruche Rucheo, rucheo Si, 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 pero tiene franco Yo estoy al 2 Yo estoy al 200 Conchetumari Yo me voy a sacrificar Sale, wey Sale, si vos te sacrificas Yo me voy a poner nervioso Yo me voy a poner nervioso Tiene franco Me partí las patas Tengo 2 SCAR Tiro señuelo Tengo 2 SCAR 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 ¿ væ? Sigo 2 SCAR Tengo 3 SCAR Tengo 4 SCAR Tengo 3 SCAR Tengo 4 SCAR Tengo 3 SCAR Tengo 4 SCAR Me quedaron pocos materiales Esta a la derecha, esta a la derecha Me esta apuntando a mi, me esta apuntando Tenemos que ir a zona, tenemos que ir a zona Jura que hueon Jura que hueon Esta nervioso, esta nervioso Va a mandar un caco, guante y seguro Dale erusiones, no van a erusiones Dale, boto, dale, boto Voy, 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 voy Aló, por qué no me dispara Por qué no me bota la construcción Me boto, me boto, me boto Estoy a uno de vida, estoy a uno de vida La trolli, la trolli La trolli, la trolli No, 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 no te puedo matar Uhhhh Oh, gulia no aguarde tu disparo A la esquina guardanda Oh, Julio, se va a tener aquí subida.